¡Guau! ¡Guau! ¡No esperaba esto! ¡Ah! ¡Ni bien! ¡Aplástalo! ¡Invítale un café! ¡No tengo idea qué hace este alienígena! ¡Jamás lo había visto! ¡Eso no me da mucha confianza! ¡Sí! 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 ¡Oh cielo! ¡Shock Squatch! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! No me gusta cómo se ve esto. Muy bien. Realmente no me gusta cómo se ve esto. ¡Alégrate, burbuja! ¡Nos larganos de aquí! Las cosechadoras destrozarán toda la oga ámbar y arruinarán el campo para siempre. ¡Tú advierte a los granjeros! ¡Yo me encargaré de Fistrick! ¡Oigan! ¡Volten! ¿Cómo te atreves? ¿En tenizón? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tu hermano! ¡Espero que hayas aprendido nuevas técnicas! Viene de ese claro. ¡Wow! ¡Encontramos a Pie Grande! ¡Y al Chupacabras! ¿Y la pequeña mochila metálica del Chupacabras? Deberíamos seguir al Chupacabras. Por eso vinimos. ¡Pero papá! ¡Fiskerton capturó a Pie Grande! ¡Pie Grande! ¿No ves las noticias? ¡Gracias, hermano! Después me haré cargo de eso. ¡Ah, ese ya lo tengo! ¡La policía se encarga de ese tipo de ladrones! ¡O sea que solo los dejas escapar! ¡Ah, por lo menos espera a que llame a las cámaras! ¡Ah! ¡Eletriyatis! ¡A este lo llamo fuego! ¡Qué bien! Yo tuve a Charcoal Man. ¡Este bobo es mío! No estoy acostumbrado a estar del otro lado. Vamos a controlarlos un poco, ¿sí? Si quisiera, podría quitarte este nuevo Omnitrix. Todos menos mis alienígenas eléctricos, ¡por favor! ¡Ah, por todos los cielos! ¡Ya cálmate, ¿quieres? ¡Ah, bueno! ¡Al menos Soxquatch puede vencer al tipo listo! ¡Datante, Phil! ¡Cielos! ¡Hay más de donde vinieron esos! ¡Inténtalo con Soxquatch, amigo! ¡Es como si no te esforzaras! ¡Oye, déjame ir! ¡Si tú insistes! ¡Fue suficiente! ¡Si quieres la pelota! ¡Tienes que pasar encima de mí, ¿ok? ¡Sabía que dirías eso! ¡Punto para ti, eh! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Grave error, Charcaster! ¡Muy grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sup, Squatch! ¿Para qué te molestas en mencionarlos antes de transformarte? No lo sé, la verdad, a veces yo me pregunto eso. ¡Oh! ¡Cielos! ¿Sabes qué? ¡Ja! ¡Cambié de opinión! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Lo siento! ¡No tanto como sentirás esto! ¡Quédense aquí! ¡Oye! ¡Vuelve a darme el altavoz! ¡Oye! ¡Apuesto que esto duele! ¿Eso no es una oreja? ¡Oh, no! ¡Voy!